Y mira, el director de Protección Civil Municipal, Alberto Vivas Arroyo, informó que se monitorearán todos los ríos y barrancas de la capital ante la entrada del huracán. Explicó que pese a que algunos ríos están crecidos a su nivel, no implica un riesgo para la ciudadanía. Destacó que existen 41 puntos donde están instaladas alarmas. Finalmente, exhortó a las personas que viven a orillas de los ríos a permanecer alejadas en caso de algún incremento en el nivel del agua. Se tienen las alarmas ahorita perfectamente bien funcionando. Se ha hecho un monitoreo constante, el nivel de los ríos está crecido, sin embargo, todavía tenemos buena capacidad para poderlo hacer. Mira, se estaba hablando que las precipitaciones que podían presentarse dentro del municipio serían más de 70 milímetros. Entonces, eso es algo delicado, algo considerable. Recuerdas que el municipio con 50 milímetros podría ya tener bastantes problemas. Entonces, esperemos que las condiciones ahorita vayan bajando.